Vamos a tener actualizaciones del COVID-19 y Stacy Sanders hablará a continuación. Vamos a recibir actualizaciones del virus del corona y después de eso, los otros temas en la agenda serán hablar acerca de los procesos de recomienzo de la entrada en las prisiones. También tendremos que añadir a nuestra agenda el tema de... Sí, señor. Vamos a hablar acerca de los departamentos de Inca. Muy bien. Y creemos que una vez tengamos este briefing y nos sintamos cómodos con ello, bueno, adelante. ¿Algún otro tema que queramos añadir a nuestra discusión de hoy? Perfecto. Entonces, empecemos con las actualizaciones del COVID-19, Stacy Sanders y otros. Ha habido algunos cambios para hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Stacy Wood y sirvo como informadora pública en la respuesta del condado al COVID-19. Estoy aquí para introducir a nuestros presentadores hoy y para recordarle a nuestra comunidad que seguimos ofreciendo actualizaciones comunitarias. A pesar de que el día, hora y formato es algo diferente, lo que sí se va a ofrecer en esta presentación es información muy importante. Y queremos recordarle a la comunidad que seguimos ofreciendo estas actualizaciones comunitarias cada segundo martes a las 3 de la tarde. Y hoy hemos añadido interpretación y lenguaje de señas americano para que las personas que estén viendo esta conversación en sus televisiones o en sus computadoras puedan ver a la intérprete en la parte arriba a la derecha de su pantalla. También tenemos interpretación en español y continuaremos haciéndolo en el futuro y también va a ser disponible en nuestras actualizaciones del COVID-19. Así que los presentadores de hoy van a ser Stacy Sanders, Directora de Salud Pública del Condado de Buncombe. Es oficial médica de la División de Mission y empecemos con una actualización de parte de Stacy Sanders. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de presentar, hacer esta presentación hoy. Tengan en cuenta que hoy voy a utilizar información actualizada del COVID-19. Esto presenta una oportunidad muy buena para informarnos y para una recomendación de movernos a otro tipo de comunicaciones, empezando por la semana que viene. Desde entonces, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Buncombe incluye ciertos filtros y también incluye informaciones pertinentes a nuestro condado. Y este cambio es para eliminar cualquier bifurcación de esfuerzos para que ambos incluyan la misma información. Es un esfuerzo para apoyar al sistema de educación, el acceso a las pruebas y la respuesta en general al COVID-19. Y lo primero, aquí en el Condado de Buncombe tenemos 3.800 casos confirmados. El 41% de estos casos han ocurrido en personas a partir de 25 años. Verán aquí que hay información adicional que no existe en nuestra base de datos local. También hemos experimentado 98 muertes debido al COVID. La mayoría ocurren en edades a partir de los 65 años. Voy a profundizar un poquito. Hemos visto un incremento desde julio y a lo largo del verano. Y al principio de septiembre vimos un incremento en el cual estamos viendo un 30-33% más de casos al día. Y quería mencionar que en nuestro equipo, a medida que están haciendo investigaciones, no están encontrando ninguna localización en particular que la gente esté visitando más que otras. Pero lo que sí estamos encontrando es que la gente suele estar fuera, en las calles, incluso con síntomas, poniendo a otras personas en riesgo. Y también estamos viendo que la gente no está siguiendo nuestras recomendaciones de permanecer alejados los unos de los otros por seis pies. Así que tengan la oportunidad de recordarle a todas las personas que si tienen síntomas asociados al COVID-19, queremos que permanezcan en sus casas y que no tengan ninguna interacción a no ser que sea con personal médico o para pruebas directas del COVID-19. Queremos recordar que seguimos teniendo sitios para hacer pruebas del COVID-19 en diferentes lugares del condado. Y en este momento estamos tratando de programar estos puntos, seis puntos más. Pueden ver los resultados de estos lugares en nuestra página web. Verán diferentes opciones en nuestra página web de lugares donde pueden hacerse esta prueba, tanto este mes como en el futuro. Y también quería recordar que tal y como están mostrando nuestras investigaciones, la gente sigue estando fuera. Entonces, quería mencionar los síntomas para que los entendamos. Recuerden utilizar sus máscaras y recuerden lavar sus manos y permanecer a seis pies de otras personas. Si tienen algún síntoma específico del COVID-19, por favor permanezca en casa y contacte con su médico. Cuando no seguimos estas indicaciones, estamos ayudando a que el virus continúe esparciéndose. Así que, sin duda, queremos que la gente continúe siguiendo estas recomendaciones para no infectar a otras personas en nuestra comunidad. Ahora, se han administrado más de 1,800 exámenes en la comunidad. Estos exámenes no solo nos ayudan a encontrar los casos y también para poder aislarlos, y poder reducir el esparcimiento y propagación nos ayuda también para saber cómo se está transmitiendo esta enfermedad. Nos ayuda a entender el porcentaje de positividad y cuál es el número de los exámenes que se han regresado positivos. La última vez que vimos era alrededor de 3.3% de positividad. Hoy es alrededor de 3.5% de positividad. El estado ha incrementado a 7.4% desde la última vez que hablamos, y hoy son 7.4%. Una vez más, mucha positividad de porcentaje, que está a menos de lo que no decíamos, que es 5%, que se subió en septiembre, pero que esperemos que siga reduciéndose. Y queremos que todos sigan las pautas de usar sus cubiertas faciales, mantener los seis pies de distancia, y lavarse las manos. Esas son las mejores indicaciones hasta el momento. Y por último, voy a mostrarles el informe acerca de las enfermedades o visitas de cuando la gente se siente que tenga síntomas que son como los de la COVID. Entonces, un recordatorio que nosotros somos esa línea amarilla, y una de las cosas que debemos notar aquí es que en cada una de las regiones estamos viendo que empiezan a tener a la gente más síntomas que se parecen a la COVID. Y ahora voy a darle la palabra al jefe ejecutivo de Mission, el doctor Hathaway, para que hable más acerca del hospital y el servicio de salud. Muchas gracias Stacy, es un placer estar aquí una vez más. Ha sido mucho tiempo desde que no les he visto, así que estoy muy agradecido de estar de regreso y poder ayudar a la comunidad. Entonces, vamos a ver si puedo manejar los desafíos aquí. Sí, como Stacy ha dicho, hemos visto un incremento de los casos de la COVID en Estados Unidos y también de las muertes que continúan ocurriendo. Y estamos viendo, como Stacy presentó, se ven bastante similares de lo que está sucediendo nacionalmente, está sucediendo también localmente. Tenemos que estar conscientes de esto. Hemos pasado los 8 millones de casos y las 200 mil muertes en Estados Unidos. Y casi todos nosotros estamos viendo que es bastante proporcional en cuanto a nuestra población. En Mission, quiero proveer una actualización acerca de lo que estamos viendo en esta gráfica. El azul es el total de números de pacientes que hemos tenido hospitalizados desde marzo y hasta esta mañana. Y la línea gris y la línea naranjada representan a aquellos que están en la unidad de cuidados intensivos y los que están en gris son las personas que están usando ventiladores, respiradores. Entonces, estamos viendo que no está sobrepasando el pique de pacientes que cuando tuvimos el primer pique en julio. Y bueno, han subido bastante en incrementos, pero han sido entre 35 o 45 pacientes en el sistema de salud. Y más recientemente hemos tenido 31 pacientes que algunos, 8 de ellos estuvieron en los cuidados intensivos. Y probablemente ha sido el incremento de los casos que, mientras que los casos han subido, el número de pacientes que vemos en los cuidados intensivos se ha mantenido anivelado. Entonces, no entiendo, no tengo la explicación. Ha habido muchas explicaciones, propuestas, pero para mí me parece que han sido haber tenido los recursos adecuados, las camillas, los suministros. Y los equipos protectores personales. Y estamos mucho mejor de donde estábamos en marzo cuando comenzó esta enfermedad, donde teníamos mucho menos suministros. Entonces, quiero hacer un eco al terminar mis comentarios acerca de lo que dijo Stacy. Es que nuestra mejor defensa ahora son las tres doblegos. Usar la mascarilla, esperar a pies de distancia y lavarse las manos. Y no estarnos tocando la boca o la cara. Entonces, estamos anticipando que tengamos una vacuna. Ojalá que llegue. Solamente que no sabemos cuándo llegará. Nuestro departamento de salud y el sistema de salud. Estamos trabajando con el estado para obtener suministros de estas vacunas. Pero la mejor estrategia que tenemos ahora y hasta el próximo año es estar conscientes de mantener el distanciamiento social. Me parece que podremos hacerlo conscientemente y protegiéndonos a cada quien y llegar a donde podemos estar en una normalidad para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación de ambos de ustedes. Estaba preguntándome si pueden compartir algunos de sus pensamientos acerca de los niveles. ¿Cómo deberíamos reconsiderar algunas políticas que pusimos desde marzo a agosto? ¿Y cómo es que podríamos hacer esto ahora que vemos que se está viendo la complejidad entre la COVID y la temporada de la influenza? Entonces, ¿cómo es que, qué es lo que podemos hacer para disminuir los amarillos o esa zona roja? ¿Algún pensamiento en esto? Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, primero lo que diría es que no solo estoy buscando esto, estoy viendo esto todos los días, pero cada semana estamos buscando en nuestro centro de comando a ver si hay alguna tendencia y otras decisiones que deberíamos estar haciendo. Entonces, en cuanto a las demarcaciones de los niveles y las cosas que podemos hacer es que lo que vemos más es cuáles son, cuántos son los nuevos casos que llegan cada día, a cuánta profundidad, el porcentaje de positividad. Estos son de los mejores indicadores acerca de la transmisión. Entonces, otra de las cosas que vemos es el tipo de datos que tenemos de la investigación, que es, estamos viendo algo dentro de nuestra comunidad que nos ayuda a tomar acción y que nos da la investigación de casos y el comportamiento. Y es que tenemos que recordar que el distanciamiento de seis pies de verdad es importante. Las mascarillas son importantes. Hay de verdad datos y análisis importantes. Estamos viendo también a nuestros asociados y como el doctor Hathaway dijo, estamos viendo cuáles son las tasas de hospitalización y de los cuidados intensivos. Y todavía hay capacidad dentro de nuestros hospitales a este punto, pero sí es monitoreado diariamente, al menos para algunos de nosotros. Y también cada semana estamos discutiendo esto. Yo tengo algunas preguntas. Y también cada semana estamos viendo hacia el otoño y el invierno. Hay mucha más preocupación acerca del incremento y las oportunidades. Y está pasando más que ahora. La gente está más adentro y hay más proximidad. Y ese es un ambiente donde hay más transmisión. Entonces, hay, o sea, basado en todo lo que han dicho hasta ahora y las tendencias, hay maneras de hacer una proyección acerca de lo que pensamos que el otoño-invierno se ve, cómo se vería. Sé que es una situación que, pues, todavía no sabemos. No es como que tengamos una bola de cristal y podemos saber. Pero aún así, basado en las experiencias de aprendizaje que hemos tenido hasta ahora. Oh, es muy buena pregunta, comisionado Newman. Entonces, obviamente estamos consternados en cuanto a la temporada de la influenza y de la temporada de la continuación de la COVID. Entonces, queremos, pues, ha habido mucho pensamiento acerca de esto. Y al menos nos hemos beneficiado un poco acerca de las experiencias de lo que ha pasado en el hemisferio sur. Entonces, la temporada de influenza viene primero al hemisferio sur que al hemisferio norte. Entonces, una de las, tenemos un poco de ideas de cómo se verá la temporada de la influenza basado en lo que hemos visto en Australia, Sudamérica y otros lugares. Entonces, interesantemente no sabemos cómo explicarlo, pero al parecer se ve como que no sea tan vigorosa la temporada de la influenza como lo ha sido en el pasado. Entonces, algunos podrían decir que esto es porque estos virus respiratorios están compitiendo por la misma persona para infectarla. Entonces, están tratando de dominar y predominar biológicamente. No estoy seguro si en realidad me convence. Sería interesante ver a, entonces, sería tal vez relacionado de que nos estamos poniendo mascarillas y ahora ya no está llegando la influenza. No sé, estoy esperando y sé que se va a poner peor, sí. Porque como has dicho, estamos más adentro y si vemos los comportamientos que hacemos, usualmente estas enfermedades respiratorias se invernan en el invierno y se van en la primavera. Pero es importante recordar que la vacuna de la flu no te protege contra la COVID, pero sí es crítico que cada quien que tenga más de seis meses de edad que nos pongamos la vacuna es bastante segura. Y si hay alguna contraindicación acerca de la vacuna de la flu, entonces hay que ver eso. Pero si no, es importante que obtengamos esta vacuna durante el otoño. La otra pregunta que quería preguntar tiene que ver con las vacaciones y los días feriados. Entonces, ¿hay algún pensamiento acerca de estos días feriados y que la gente tiene mucha, pues tienen diversión, salen y cómo se vería? ¿Debería la gente hacerlo? ¿Cómo deberían hacer los tiempos feriados? Creo que la gente quisiera saber. Bueno, sí, quiero reconocer que es difícil, ha sido difícil para la gente. Entonces, yo diría que el Departamento de Servicios Humanos y de Salud tiene un documento de las pautas del nivel de riesgo. Entonces, es muy importante para que la gente sepa que las actividades tienen riesgos en este momento. Entonces, podemos hacer algunas decisiones que sean menos riesgosas. Nuestro Halloween tradicional con el trickle treat e ir a pedir dulces tradicional, pues no es ideal, no está recomendado. Y hay otras actividades menos riesgosas que el Halloween tradicional. Entonces, quisiéramos que la gente viera esas pautas para que piensen que otro tipo de actividades de Halloween podrían tomar y que les puede permitir estar en los espíritus de Halloween sin que tengan que estar en gran riesgo para contraer el virus. Y también otra pregunta relacionada es que tenemos también el Día de Acción de Gracias, la Navidad, las familias se reúnen, viajan. Entonces, es un tiempo muy importante para la gente. Y pensando en cuanto a lo que acabo de describir, especialmente para mucha gente que sea vulnerable para contraer la enfermedad y estar gravemente mal. Entonces, ¿algo que compartieran acerca de lo que estarían diciéndoles? Bueno, pues no es algo único en cuanto al Día de Acción de Gracias o a la Navidad, porque en el verano muchas familias quisieron salir a vacacionar o a reunirse. Entonces, sí hay más riesgo en cuanto a las actividades que se hacen adentro. Entonces, queremos considerar que si hay personas en su familia que están en el grupo de alto riesgo, tal vez sus días feriados se verán diferentes y quieren proteger a la gente que es mayor de 65 años o que tenga enfermedades crónicas. Entonces, tal vez sus Días de Acción de Gracias o Navidad se vean diferentes este año. Pero sí entendemos que esto es difícil para la gente y queremos que escojan de una manera responsable y que baje su riesgo y que entiendan que cuando se reúnen en cualquier tipo de reunión están poniéndose en riesgo porque es una interacción y se están exponiendo. Así que recuerden las 3Ws lo más posible. Y significa que cuando nos estamos viendo con nuestras familias que estamos en los espacios manteniendo nuestra distancia, lavándonos las manos, las 3Ws son importantes cuando las usamos juntas, entonces es nuestra mejor opción. Si una de ellas no es opción, entonces tenemos que estar aún más, haciendo más rigurosamente las otras dos. Y si están en estos grupos de riesgo, es tiempo de pensar en las alternativas y cómo celebrar de una manera que estemos en la menor o sin riesgo. Comisionados, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Gracias a todos. Apreciamos mucho su participación. A continuación, están las actualizaciones acerca del coronavirus y las ayudas.